hola qué tal millos mil gracias por acompañarme nuevamente en esta aventura pues esta vez estamos en matt's canyon y pues como ven me está acompañando chase el perro jaquero de las vegas matt's canyon es aquí un lugar que está espectacular muy cerca de las vegas pueblo les estaré mostrando unos panoramas espectaculares a lo largo del recorrido pero bueno ya no les cuento ya no les digo acompañe vamos a comenzar esta aventura dicholos y pues también aquí en este lugar en matt's canyon hay definitivamente muchos espacios donde pueden explorar hay ahorita un lugar donde que quiero llegar que hay agua esta pierna se me hizo interesante pues ahora hubo un poco de lluvia estaba un poquito escéptico si podría hacer el vídeo porque con la lluvia pues no puedo mojar mi equipo pero venimos aquí a explorar y pues estoy viendo que está espectacular este lugar definitivamente está genial estas piernas wow es interesante como se forma todo esto la naturaleza de aquí miren qué belleza qué bonito se mira para acá y lo más interesante de todos mis yolos miren qué espectacular hay agua aquí en esta montaña esta montaña es una de las más altas de nevada y pues se me hace tan impresionante que a unas cuantas millas de las vegas este esta belleza aquí tantos pinos y pues ya saben como ustedes saben aquí la mayoría de los lugares es desierto en nevada es impresionante encontrar todo esto pero y aquí la mayoría de las personas vienen a acampar el verano se vienen aquí a apaciguar un poco lo que es el calor porque en las vegas se llega hasta 115 118 el calor en algunos días y se viene la gente acá y disfrutar esta naturaleza de aquí y pues miren lo que encontramos aquí es haber hecho que les iba a traer agua pensé que iba a haber menos y pues sí definitivamente esta agua está heladísima ahorita me di la temperatura para que se den una idea pero esa agua fresca que están haciendo como pueden ver aquí todo esto se mira espectacular definitivamente y pues yo como siempre tengo que refrescarme la cara no voy a dejar de pasar esta oportunidad de la frescura de esto está definitivamente riquísima esta agua y pues vamos a dar una probadita lo que siempre hago en los lugares la verdad que no sabe nada pues es agua de los manantiales no les recomiendo que lo hagan si no están acostumbrados yo la verdad cada vez que voy a lugares siempre trato de probar el agua tomar un trago y esta agua pues es natural muchas personas estamos acostumbrados que no estamos en los lugares haciendo hiking y también en los países de uno saben que hay muchos manantiales de donde toma un agua y pues como ven es toda la belleza de aquí de esta naturaleza aquí de nevada y pues aunque no está frío aquí ya saben que cuando hace aire es cuando siente más el frío está un poco fresco pues está nublado agarró un día lluvioso la verdad no llueve mucho es nada más unas pasan unas tormentitas de vez en cuando y hay una temporada que se llama monsoon season que es cuando llueve mucho quién es toda la montaña sin el desierto pues ahorita vamos a seguir explorando un poquito más arriba a ver qué encontramos pues también aquí en estas montañas hay caballos burros salvajes también pues hay venados y también he mirado por ahí unos vídeos que hay leones de montaña estamos viendo por ahí a ver si tenemos la oportunidad de mirarnos por ahí ahorita pues había escuchado que en este lugar es donde se han mirado los leones de montaña pero pues como ustedes pueden ver ellos están un poco más escondidos y alejados de la gente aunque ha habido unos casos que han atacado algunas personas que no sea nuestro caso es lo hermoso de la naturaleza que también disfrutamos de la lluvia aquí y pues vamos a agarramos que estamos en el carro escuchando el ruido de la lluvia relajándonos un ratito aquí para apreciar esta belleza ya pues se tranquiliza un poco el agua vamos a seguir explorando me lloró así pues como pudieron ver nos agarró el agua pero los demás quedaron un poquito más para abajo de la montaña de la altura no se alcanzan a distinguir ya todavía se mira bien en negro de lo que es las lluvias por cierto otra cosa que se me olvidaba decirles que también en ese lugar no hay ninguna tarifa de lo que es acampar y por supuesto pues como no cobran no hay baño el servicio de celular pues también en algunas partes agarraba era lo raro y en otras partes pero es raro sólo tienen que buscar por ahí el lugar de les pueda agarrar la señal y pues bueno ahorita vamos a comer porque la verdad que hace hambre también chase el perro jaiquero parece que también debe tener hambre porque estuvimos ahí pues caminando un poquito aunque no nos dio mucho tiempo de explorar pero bueno vamos a ver si puedo pues ahorita aquí caminar un ratito antes de que se nos termine la tarde como pueden ver allá miren se alcanza a mirar allá que está ya metiendo el sol y pues bueno vamos a ver qué sale ahorita vamos a poner un poquito de tomate para que agarre saborcito el perrito está quedando la cena que va deliciosa provecho bueno mis yolos mil gracias por haberme acompañado en esta aventura espero que les haya gustado el vídeo no se les olvide darle like comentar y compartir el vídeo con sus familiares y amigos para que vengan a conocer esta espectacular montaña aquí en matt canon y pues ya saben que los quiero mucho no se les olvide suscribirse para que siga creciendo nuestra familia y ponemos hasta la próxima hasta la vista bebés